Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Mirage, continuamos la historia de Bashin, hemos completado el rescate de Ali y bueno pues ha ido en busca del camino de investigación, ha ido con Roshan al molino, molino bastión rebelde, le dije a Ali que se reuniera con Roshan y los rebeldes, disminuye tu notoriedad, vale, porque ahora mismo estamos siendo buscados y tenemos las tres círculos, la vista, el arco y espada ahí al máximo, es decir, si lo rellenamos todo eso pues no sé qué va a pasar, pero estamos fastidiados de vida, no tenemos vida ninguna, hemos vuelto a la ciudad y vamos a buscar esos carteles, lo que pasa es que estamos en una zona restringida, por lo tanto pues más complicado. Este hombre pues ya no hace falta que afile nada, pero aquí él no se está viendo. ¿Nos está viendo o está viendo por otro lado, está viendo por otro lado. Cuidado que la gente es muy chivata. Y ellas mismas pueden decir lo de los carteles, ¿eh? Todo hay un cartel para sacarlo. Hay un cartel. Hay un cartel. Hay un cartel. ¿Qué está? Ah, lo hacemos bien. la mezquita una cualquier cosa la llaman arte la vendedora está también vale, esto me gusta más que de lo mejor pinta yo no he sido tranquila, tranquila ladrones pero nada ahora debe estar el carter ahí no se aparece en nada vale, nos falta uno mira, el sastre ah, el predicador este pero ahí el carter está 38 el predicador le tendremos que pagar algo seguramente ahí está el carter será mejor Ali ha ido a reunirse con los rebeldes Rosanne ya debería estar allí también si, hay más carteres más carteres, tío, pego carteres por todos los lados a ver, ¿qué tienes? bien hallado bienvenido, bienvenido ¿puedo ver tu mercancía? ahora tengo mucho de todo poco de nada aún más letal me falta el la letalidad no tiene el pergamino perfecto, me da igual eso es todo sí irse tengo que irme dame, porque le das al B y no cancelan la opción el bujita sí recuerda a los mercaderes que deben mantener estrictamente límites de precio impuestos a ciertos productos aquí hola saludos, amigo ¿qué me ofreces hoy? hay para mirar te lo aseguro vamos a ver la protección siempre se puede aumentar los enemigos oye un 75% menos del ruido emitido por Brasil durante los asesinos no puedo puedo ayudarte con ya no, no tengo no puedo hacer nada ahora he de marcharme no tengo los pergamino cuídate a tenor de las recientes acusaciones de corrupción contra ciertos calíes la número 1 es que cualquier problema con la administración de su historia del Caliwato se debe someter a la audiencia del Magali ¿por qué? ¿por qué se iban a sentir amenazados con el pasado? si no lleva arma ni nada esta es la talla que tenemos no entiendo por qué he sacado justo ahora que no llevo carteles no, no se, no se vamos hostia, ahora sí zona restricida me ganan los carteles otra vez vamos a morir no, no se, 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 si bien pensé a que iba a venir me dejé la entrada de la ciudad hay atalaya aquí si hay atalaya molina de agua dejar a nadie que es aquí bueno ¿dónde está Ali? ¿de una atalaya? el mérito no es solo mío este hombre vino a socorrerme en mi hora más oscura y por lo que he oído no he sido el único te haré un gran homenaje en una crónica de nuestras hazañas pero antes debemos escribir su final ven intuyo que ya os habéis visto solo brevemente pero la noche es joven y tenemos mucho de que hablar sobre lo que me puedes conseguir nuestros medios son escasos pero escucharé lo que necesitas Salih más tarde cuenta lo que sabes sobre Al Ghul para que Basim pueda hacer lo que le corresponde sí, sí, sí tus asuntos tienen prioridad pero sólo por esta vez Al Ghul envía órdenes a los guardias de la prisión en las que indica dónde cavar por Bagdad pero no sólo usan a los prisioneros aquí hay una nota promisoria para los trabajadores parece que Al Ghul también compra obreros extranjeros ¿qué persona en Bagdad puede hacer algo así sin levantar sospechas? sólo un hombre Masud al-Yakub dirige las almazaras de jabón de Bagdad y da trabajo a los inmigrantes la mayoría son persas así que obliga a excavar a estos obreros bajo el pretexto de ofrecerles un sustento ¡Bensi! por favor se camufló como prisionero y ha encontrado un lugar de excavación de Al Ghul ¿qué ha pasado? no hallaron nada pero eso no impidió que los guardias trataran de silenciarnos le partí la cabeza a uno y me fui dudo que el resto sobreviviera una insensatez que no ha servido para nada no es así escuché decir a los guardias que Al Ghul estará en el Caravanserai claro allí van a descansar todos los mercaderes si Masud está comprando trabajadores seguro que llevará a cabo sus negocios en el Caravanserai ¿qué aspecto tiene? es un tipo corpulento al que le gusta ponerse joyas y sedas orientales entonces no tiene pérdida ha llegado la hora Basim ¿cuál es el plan? eso lo decidirá Basim ¿él? ¿solo? no, voy a reunir a unos hombres y montar un escándalo ya tendrás tiempo para lucirte ahora es el momento de Basim consideralo parte del trato Basim estoy listo estoy listo ven conmigo vamos a ello si, tengo materiales pero no tengo espereaminos no puedo mejorar nada no se porque se ha atorado en mesa la esclavista osea tenemos que darle al Ghul el finiquito vamos a coger el caballo vamos a coger el caballo vamos a coger el caballo ahí tenemos a un miembro de la orden al alcance Basim el día de las anteriores y las que vendrán la muerte de Al Ghul será justa es un hombre que se ceba con los desesperados y los marginados y esas atrocidades continuarán porque Al Ghul es una rueda del gran engranaje el que gira y destruye mientras gire los ocultos asumiremos la misión de frenarlo hasta detenerlo hoy ofrecerás tu espada y tu mano para esa misión aunque Al Ghul sea tu primer objetivo no será el último he depositado mucha fe en esto y en mí a pesar de mi estoicismo y las lecciones aprendidas duramente admito que has logrado impresionarme Basim la orden se mueve por arenas movedizas en Bagdad y otros lugares siempre y cuando estés centrado en esta misión esa es mi intención gracias por tus indicaciones maestra no te alejes que no que no estoy aquí que lugar tan bullicioso adelante céntrate en la prueba que te aguarda mercaderes mercaderes ganado caravanas provenientes de todos los rincones y yo pensando que los mercados de ambar eran un caos donde hay caos hay desorden y eso trae oportunidades averigua que rutas se abren ante ti permanece alerta pero ten paciencia y confía en tu instinto bueno sigue a verlo me saco ese y lo podemos tirar ahí a dos ese del balcón es Masud es como lo describió Ali lo veo márchate impregnala con la sangre del enemigo te buscaré cuando hayas terminado crees que tus crueldades están bien ocultas al bull porque escoges a aquellos que apenas tienen voz sabías que nadie escucharía sus gritos acataron tus órdenes les diste muerte y los abandonaste como si fueran basura todo para rastrear el desierto en busca de un artefacto incluso ahora comercias con carne a resguardo en el caravanserai prefieres tener encadenadas y hambrientas a tus víctimas es hora de que te enfrentes a un hombre sin grilletes boom al señalar al bull al bull cuya verdadera identidad es Masud al Jacob es un miembro de la orden que se aprovecha de los desaparecidos y desesperados y los fuerza a acabar en el desierto por razones desconocidas el sistema se basa en aprovechar su identidad pública le da dueño de una fábrica de jabón para atraer a los trabajadores inmigrantes ansiosos por ganarse la vida los chanchullos los lleva a cabo en el caravanserai busque distracciones para hacer que saliera al bull vale vamos a ver Kilg enséñamelo todo un reconocimiento no se sabe la nota musical que es pero no hay soldados tampoco ¿no? ahí hay uno el aguiladrón el aguiladrón veréis que un poquito tardan en pillarme eso es lo que tiene que hacer aquí que se puede en primer lugar laifa es tira no haces vamos no se puede en primer lugar en primer lugar Joder, aquí no es algún buen sitio, eh. ¿Y flota? Ven, ven, ven. ¿Por dónde salimos aquí? Las gallinas. Hostia, aquí uno. ¿Este se moverá? Se está de espaldas, pero este se va a mover. Uf, se está entrenando. No entrenes tanto ya, no te sirve. Ya me dan las cosas, si hacéis cuenta de la habilidad que coge, ya funciona, hay más tíos aquí. No importa que hay uno en torreón. Vale, sí me puede ver. Sí silbo. Va, el otro me va a ver pillar de ver. Espera. No, no, no has visto nada. Se le ha aparecido, no has visto nada. No te preocupes, siempre estoy listo. No te preocupes, siempre estoy listo. No te preocupes, siempre estoy listo. No tengo cuchillas, no, no. Qué valiente el pavo, eh. sorta. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Vamos. Hostia. Vamos. Ya por favor. Vamos. Vamos. Me ha pillado el tío, eso sí que sí Pensé que no, pero El tío sí es astuto Vamos arriba, a ver si hay alguno más ¡Qué tal, loca! ¡Gracias! ¡Los agracan para ahí! 1, 2 1, 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que ninguno me da cuchillos ¡Vete, vete! Eso Huerta bloqueada Hostia, que bien Me cargo la campana No, no, me voy a estar riendo Voy a gastar el cuchillo No aguantan la calor esta gente, eh Tonto, roto Hace todo por ahogarlo Oh, me espero a darle al otro Cuando este se marche el plancha atrás Ahí está ¿Aішas de? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡O ees! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apá! ¡Suscríbete! ¡No es esto! ¡Suscríbete! estaba que le tire el saco, pero no voy a hacerlo pues yo tengo un cuchillo mierda, hay otro esa mierda no suena ya bueno, no puedo entrar en la puerta esa voy a limpiar la la zona ahí hay otros enséñame el camino a seguir tengo dos aquí arriba no tengo ninguno ¿y él porque está en el arma? ojo ¿qué le ha llamado la atención a este? ¿y esto por qué le ha llamado la atención a algo? ¿qué le ha llamado la atención? ¿pero por qué? ¿ese habrá visto alguna de abajo? es que es raro, ¿no? ¿vos tú dónde estaba yo en el águila? usted está viendo uno de abajo ¡al infierno! ¡al infierno! ¡al infierno, demonio! ¡mierda! ¡mierda! ¡lucha con cabeza! un killer ¿ahora qué? ya estoy pillando la puntilla usted pensé que era un tío lo de la armadura de esa tendría que silenciarme Rajin un convoy de guardias llegó a Kramansai anoche con una descripción extraña recogieron un cofre enorme y lleno de tierra lo metieron en un carro y se lo llevaron no sé a dónde pero hoy mencionaron el puerto lo vi a lo lejos pero temo que ellos se hayan visto si me ocurriera algo sabrán que he pagado el precio de ese testigo no sé No está oculto, he visto Vale, la mora ya la tengo limpia En principio ¡Hostia! Para aquí ¡Hostia! Ahora no he bloqueado Vale, hay muchos soldados ya, ¿no? Es decir, puedo saltar directamente al sitio donde está el pavo El cantante, el cantante ¿Me piensan que me pillan ahora por robarle a la pavo esta? ¡Hostia! Hay soldados de aquí ¡Ven conmigo! ¿Puedes contar conmigo? ¡No! ¡Voy a sacar las tripas! ¡Aquí! ¡Yo ayudo! ¡Te voy a encontrar! ¡Paz! ¡Aaah! ¡Vamos a bañarnos en sangre! ¡Oh, sangre! ¡Y al otro! ¡Vamos a tirar al otro! ¡Esa melodía se amolda bien a mi humor! ¡Tengo la melodía ideal! No se puede subir por ahí ¡Héle un intervention que está buscándome! ¡Ahí, ahí! Era tu hora Tadvan, debo huir Pero al Claro, saltó por arriba, tío ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué es esto para abajo? Al Ghul se merece un final peor que morir por mi espada Mi mensaje llegará alto y claro a la orden Necesito tu ayuda, amiga ¿Qué es esto? Nos prometieron trabajo seguro y pingües beneficios Ahora nos deslomamos en el desierto Nos han engañado Tienes que ayudarnos ¿Qué voy a hacer con vosotros? Decidme cómo puedo ayudaros El hombre que nos trajo Tiene un papel que nos ata a Masud Si todavía no ha recogido su dinero Debería seguir por aquí Si puedo liberar a estos hombres Al Ghul no tardará en enterarse De que sus obreros se han escapado ¿Encuentra capaz? De que Dios De que Dios De que Dios Pocos guardias ahí ya Ahí está Pero está pava ¿Cómo osas andar por aquí? ¡Espera! ¡Por favor! ¡No me gusta luchar! Saludos, amigo ¿Qué tipo de mercancía tienes? Miel y marfil ¿Y tú? ¿Quieres comerciar conmigo? Tal vez Aunque prefiero darme una vuelta antes Haz como si nada No entiendo ¿No os harán guardia de nuevo? Es que lo de la naturalidad Es más jodido que otras veces El incendio ha provocado caos y alarma El cartel es aquí ¿Por qué no te has marchado aún, amigo? Un tal Masut quiere inspeccionar mi mercancía Así que debo esperar ¿Quién se cree que es? Quizá puede ayudarte Lo llevas Si quieres puedo recogerlo por ti ¿De verdad? Me encantaría ver a ese tipo fuera de sí Es una caja con seda y especias Prepara tu dromedario Veré qué puedo hacer Si consigo que ese mercader se marche Puede que eso haga salir a algo A este paso no llegaremos hasta dentro de dos noches Le voy a darle agua a este para que me quite Los rumores sobre mi maldad son pura exageración ¿Puedes acallar a los que me difaman? Debo deshacerme de esto Hay otro Solo estoy de paso ¡Esta es la segunda ¡Me evita que esa es su lugar! ¡Ceche! ¡Lo debo deshacerme! ¡No se acolabas! ¡Honar un saludo! Pach ¡Me edo la siguiente! ¡No! 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 Puedo hacer algo ahí en medio. ¿No? Tiene un guardia allí. ¿Qué suceso tan extraño? A lo mejor puedo aprovecharlo. ¿El qué? Pero dije, no sé qué quiero aprovechar. Muy buenas, viajero. El caravansera y está repleto de mercancías. ¿Tienes algo para venderlo? Solo hago negocios con dirhams. Y no vendo bienes. Aunque depende de a quién le preguntes, supongo. Creo que no te entiendo. Vendo personas, obreros. Pero mi grupo ya está reservado. ¿Puedo hacer que cambies de idea? Tengo dinero de sobra y me vendrían bien tus hombres. 15.000. ¿15.000? ¿Alguien ha pagado 15.000 aquí? Es una cantidad ridícula. ¿Quién tiene ese dinero? No puedo responderte a esa pregunta. Ahora, largo de aquí. Si quiero liberar a esos trabajadores, tendré que robar el documento. Esos tipos están discutiendo acaloradamente, pero no hacen suficiente ruido. ¿Debería meterme en la conversación? Una caja con seda y especias. No puede haber muchas por aquí cerca. No estoy aquí. Guardia, alguien me ha robado la bolsa. Necesito ayuda. Curiosamente esa ventana me sale todo el rato en rojo ¿Por qué? Pensaba en el principio, ¿no? No hagas nada ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No! ¡Fuera esa bandija! ¡Ayuda! ¡Ladrón! ¡Guardia! ¡Auxilio! ¡Me ha robado un ratero! ¡Ayuda! ¡No le llevo guardia! ¡Necesito ayuda! ¡Hostia, lo de la puerta! ¡Ayuda, por favor! ¡Manten la calma! ¡Ayuda! ¡Llamad al guarda! ¡Hay rateros en las inmediaciones! ¡Un asesino suelto! ¡Ha muerto alguien! ¡Y te voy a robar otra vez! ¡Que lo sepas! ¡Ahora a liberar a esos hombres! ¿Dónde? ¿Qué es? ¡El topo! ¡Mi caso! ¡Chavales! ¡Os traigo el documento de vuestro capataz! ¡Ya sois libres! ¡Libres! ¡Podéis iros! Al Ghul escuchará a los trabajadores huyendo Debo estar preparado Seguro que Al Ghul se enterará de esto ¡Sala a pisgonear! ¡Cobarde! ¡Hostia! Ahí está Es mi oportunidad ¿Qué ocurre ahí fuera? ¿Dónde está el cabrón, su coño? ¡Poder! La pluma, la pluma Yo os hablo con la cara Guarda ese odio para ti, Masu Tu crueldad es la que nos ha llevado hasta aquí ¿Crueldad hacia quién? ¿Hacia los incultos? ¿Hacia los débiles que se dejan llevar por la corriente? Nuestra voluntad divina es gobernar sobre ellos Y nuestra obligación llevar a cabo esta contribución ¿Contribución? ¿A qué? A lo que podría ser Al conocimiento que está enterrado bajo esta arena Algunas cosas deben permanecer como están No, 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 no Estos son regalos Destinados a recuperarse Nos hablan Como bien sabrás ¿Yo? Oh, sí Puede que seas un oculto Pero hay más No, no, no No, 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 no No, no, no Concentración de los asesinos Cuando no estés en un conflicto Activa la concentración de los asesinos Con R para ejecutar una secuencia de asesinatos Perfecta Mientras tienen la concentración de los asesinos Activa la selección Los enemigos se dan Luego con R Y pulsar cuando hayas determinado Y ejecutará automáticamente La secuencia de asesinatos Para rellenar el medidor de concentración Y poder usarlo otra vez Reavizar asesinatos y giros ¿Y al medidor de Chegolés? ¿Mijal? La Roshan está bien ahora Cuando lo hemos hecho todo Despeja tu mente Por fin ha terminado la ruin persecución de Algul A costa de vidas humanas Hoy es un día para celebrar No solo por quienes no sufrirán su crueldad Sino también por los ocultos Aunque la conspiración de la orden en Bagdad Sigue siendo un misterio Al menos Nos hemos librado de la presencia de Algul Creo que quería hallar más objetos extraños Como el que me llevé del Palacio de Invierno ¿Para qué quiere la orden esas reliquias? ¿Por qué las protegen con tanto ahínco? Por fin haces las preguntas adecuadas, Basim Encontraremos juntos las respuestas Últimamente no tengo más que preguntas ¿Qué quieres decir? Nada Olvida lo que he dicho ¿Cómo pretendes que te instruya Si no me dices lo que piensas? Verás Estoy Teniendo pesadillas en Las que veo a un genio atormentándome Hasta que despierto aterrado Y empapado en sudor Casi me había olvidado de él en Alamud Pero volví a sentir su presencia Cuando maté a Algul ¿Por qué? ¿Por qué aquí y ahora? ¿Por qué yo? Las preguntas se amontonan Y no tengo respuesta Quería contártelo, pero... Temías que dijera que tu mente es débil Somos débiles hasta donde nos lo permitimos Para librarte de una debilidad Debes reparar aquello que te causa dolor ¿Puedo irme un rato? Me gustaría ver a una vieja amiga Nihal Me acuerdo Es alguien importante para ti, ¿verdad? Sí Aunque le hice pensar lo contrario la última vez que hablamos Esto te causa dolor En ese caso ve a repararlo de inmediato Cuando hayas terminado Te estaré esperando en la guarida de Jardilla Si esa era Nihal No tengo ni idea de a dónde ha ido En la de Gull Puede que haya regresado a Ámbar Tres puntitos de habilidad Ay, no Le hemos dado a... Investigación Contratos Luego todo disprobe la guarida y comprueba el tablón Bendigo mi escondite en Ámbar Ahora ha vuelto a Nihal a nuestro escondite Busca Nihal en tu vieja casa Habilidades Tenemos tres puntos Marcar los enemigos ¿Esto qué es? Esto lo puedo Aumenta el número de máximo de la exiles que puede llevar a la vez En uno Vale, ahora no puedo nada Queda un punto de habilidad Pero no tengo lo suficiente Bueno, pero eso era necesario Inventario No lo hemos visto Ya, solo tengo uno Espada También creo que solo tengo una Tinte de atuenda No tengo nada Talisman No tengo ninguno Y traje Pues el de serie La bolsa Un montón de porquería Vale Iniciado Vale, pues lo vamos a dejar en este punto Una historia de Basile Nos tendremos que reunir con Nihal en En Ámbar Tenemos que ir hasta Al Norte ¿No? Bueno, no estamos muy lejos tampoco ¿Qué debes aquí? Sí Aquí ¿Dónde debemos ir? Viejas heridas Así que en el siguiente capítulo Iremos a ver a nuestra Antigua compañera Espero que os haya gustado este vídeo Si habéis dado like Suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!